qué más amigos y amigas suscriptores de youtube son bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a este canal a su canal que sube todo tipo aplicación de whatsapp te muestro cada configuración las nuevas versiones de cada semana y amigos me presento mi nombre es romario méxico y soy el que sube todas estas aplicaciones de whatsapp como las días de hoy que son nueva versión de gb whatsapp la versión 17.90 así cambios como siempre en la inscripción del vídeo en mi página web donde puede hacer a más de 25 mod de whatsapp pero amigos antes que nada si eres nuevo o estás suscrito que te grabamos el like buen comentario y suscripción y puedes compartir este vídeo que me es cada día en este canal y activa la campanita para que yo utilicen un nuevo vídeo así que amigos vamos con la intro vamos con el vídeo nuevos amigos ahora que estamos en la página web bajamos hasta los últimos donde está lo que es el link del día de hoy hacemos clic download esperamos que cargue para otra vez escribiendo en loa y ahora marcamos la casilla que dice que no soy un robot y después la deben continuar y esto sería lo último esperamos que este contador pase de 15 hasta 0 segundos ahora la voy a hacer el vínculo y enseguida la hacen descargar amigos esto siempre explico esta aplicación ustedes la pueden usar como primera o segunda línea cuando me refiero a segunda línea es que ustedes pueden estar instalado dos whatsapp esto sí con diferentes números ahora la hoja en abrir y ahora en instalar y esperamos que haga dicha instalación la en abril restaurar dados permitir quizá más tarde y ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro número de teléfono de teléfono y después lo que es el siguiente ok continuar permitir y ahora espera que nos llegue el código de verificación ya después que el código haya llegado ponemos lo que es nuestro nombre y después le damos lo que es el siguiente enseguida este es el inicio sobre chat estado llamada en la parte de arriba para ser los tres puntos y como si quieras hacer las demás configuraciones en más entramos lo que es la primera acción aquí te aparecen los dos tipos de temas los temas en línea y los temas locales si vas a elegir un tema en línea tienes que saber que tienes compartirlos de cinco amigos o a cinco grupos para que puedas tener dicho tema o si no puedes elegir un tema local que no es el segundo comparta a ninguna persona nada más elige el tema que más te guste y le hagan aplicar también la primera opción te muestra que si ustedes quieren importar algún tema que tengan guardado y la segunda opción es que si ustedes quieren editar el tema tanto como el inicio y las conversaciones el inicio le puedes cambiar lo que son los fondos de pantalla lo que es la configuración inicial de la barra de acciones y puedes por los demás ajustes que ustedes pueden cambiar aparte de eso en conversación también puedes cambiar lo que son los fondos de pantalla lo que es la barra de herramientas y puedes por los demás ajustes cuando hayas terminado le da en preview para que veas de como va quedando el tema y después le da en guardar ahora entramos lo que es a la segunda opción que es donde ustedes pueden elegir un tema de llamada que cuando haga una llamada o recibe una llamada va a salir el tipo de tema pero tienes que saber que tiene compartirlos de cinco amigos porque puede tener dicho tema y ahora entramos lo que es a la última opción lo que es a privacidad y seguridad en general te aparece por si quieres ocultar último he visto por si quieres ves a evitar el envío de mensaje puedes elegir quién puede llamarte en los estados enseguida bien activado que oculta el ver estado y también anti en el estado o sea que la otra persona no pueden borrar estado por ustedes en los chat también viene activado anti en el mensaje o sea que la otra persona no pueden borrar mensaje para ustedes también puede activar anti en vista última vez también que muestra tic azul después que responde un chat en los contactos puede ocultar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo y puede hacer lo mismo para los grupos ahora entramos lo que es a configuración generales aquí te aparece por si quieres mandar fotos a mejor calidad o si quieres inscribir esta lista y compartir medio o sea si quieres mandar fotos, videos, audio y estados de 80 hasta 100 megabytes y si activa la opción también puede enviar estados hasta 5 minutos ya que por normal son hasta 30 segundos también puedes observar límites, compartir medios, puedes enviar estados a mejor calidad y puedes ocultar fotos, videos y gits para que no aparque a su galería puede activar la opción estilo message, estilo web, activar el chat, estilo beta y audio del premiso pero si usa un xiaomi o tienes android 11 tienes que saber que la aplicación tiene que darle al set para que pueda configurar esta opción y le hacen permitir ahora también puede activar aumentar límites, compartir medios, puede activar entrada de mensaje, ajuste instructivo y puedes elegir lo tipo emoji, te cuesta normal ante el emoji sistema y los estados aparecen otras opciones que ustedes pueden cambiar aparte de eso esta aplicación ustedes pueden cambiar unas soluciones que pueden hacer la copia de seguridad o la app o pueden actuar la aplicación pero ustedes la pueden hacer vía Godfire o vía datos o si no yo cada semana subo las nuevas versiones también puedes cambiar el tipo de icono de como quieres que se ve la aplicación antes de entrar en ella y ahora entramos lo que es a copia de seguridad y restauración aquí te aparece por si quiere hacer la copia de seguridad o si la quiere restaurar pero como ustedes ahora indican sobre la copia de seguridad que si vas a hacer la copia de seguridad los malls de whatsapp no son compatibles con la copia de seguridad de google drive lo que tienes que hacer es hundirle lo que es los tres punticos ajustes chat copia de seguridad y le da aquí en google drive nunca y después la en guardar ¿por qué haces esto? porque la copia de seguridad que vas a hacer la vas a hacer la vas a hacer en tu amanecer interno ya que los google drive no es compartir la copia de seguridad así que amigos ya sabes sobre esa opción y ahora entramos en lo que es a pantalla de inicio aquí te aparece por si quieres activar el branding contacto en línea por si quieres activar el branding con toda llamada de contacto que es un return que va a usar para cada contacto puede ser para los chat de los grupos puedes poner tu nombre en la parte de arriba puedes mostrar lo que es el aceleramiento de modo DNI pantalla de inicio que es el modo avión y puedes mostrar lo que es el aceleramiento de modo oscuro pantalla de inicio puedes anclamarte entre conversaciones y también puedes elegirle interfaz como quieres que se vea si quieres que sea preterminado que es texto o nada mas icono como te voy a mostrar y si eso no te gusta sabes que lo puedes quitar en pantalla de inicio y preterminado sobre la parte de arriba que te dice otorgue permiso para contacto eso es porque hay que hacer tu contacto pero tienes que dar el permiso para que puedas acceder así que amigos ya sabes y también puede activar los complementos de telegram al momento que va a habilitar automáticamente me va a reconocer si usted quiere lo hace si no lo deja como estaba y como usted decía que esta es la versión 17.90 y así que amigos ya eso es todo espero que el video te haya gustado si tienes alguna duda o comentario espero tu me gusta y si quieres saber sobre una aplicación de whatsapp déjamelo comentar tu nuevo video ya que cada día en este canal se suben todo tipo de aplicación de whatsapp así que amigos ya sabes y un super amigo así que amigos saludos nos vemos en el próximo video si tenemos esto y te gusta